Oración para pedir la efusión del Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Señor de los cielos y de la tierra, creemos que moriste en la cruz por nuestros pecados, pero que Dios te resucitó y estás vivo, para nunca más morir. El Padre te ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Yo te reconozco como mi Señor y creo, y estoy seguro que todo lo que pides al Padre, Él te lo concede. Permítenos tomar tu nombre santo, que está sobre todo nombre, y en tu nombre con tus méritos, pedirle al Padre que derrame abundantemente tu Espíritu sobre nuestros corazones. Padre Santo, en el nombre de Jesús el Mesías, el Hijo de tus complacencias, a quien no le niegas nada. Danos ahora a tu Espíritu Santo. Él lo prometió. Danos, Padre, una nueva efusión de tu Espíritu, que transforme todo nuestro ser, y nos haga criaturas nuevas en Cristo Jesús para tu gloria. Jesús, sabemos que tú estás lleno de Espíritu Santo. Abre tu corazón y llena al nuestro, con tu Santo Espíritu que nos santifique y nos transforme. Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros, llénanos de ti, inúndanos, bañanos, purificanos, santificanos y transformanos. Ven y haz de nuestro corazón un templo vivo, donde habites por siempre. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!